En la senda de Salva Vamos a cantar La pastilla esa, no podemos no... Sí No podemos interpretar Hasta ya a la cima de esto Venía a la cima de esto y hasta Sentiré con sangre Y socialismo sufrirá Salvación, realidad liberante Que ha fundido en crisol la verdad Que ha fundido en crisol la verdad Sellaremos con sangre la historia Nuestra huella pujante y un fan El partido dará a los que luchan Dime ejemplo de acción contra el mar Socialistas a luchar Resueltos a vencer Fervor, acción Hasta triunfar Nuestra revolución Socialistas a luchar Resueltos a vencer Fervor, acción Hasta triunfar Nuestra revolución Arriba el socialismo negro Que es nuestra liberación Si militantes puros y sinceros Prometamos jamás desertar Prometamos jamás desertar Prometemos la fe socialista Y este mes sin descanso a luchar contra el culpo del imperialismo que a los pueblos hoy se le acabará. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, perdón de acción hasta triunfar nuestra revolución. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, perdón de acción hasta triunfar nuestra revolución. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, perdón de acción hasta triunfar, perdón de acción hasta triunfar, perdón de acción hasta triunfar. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, perdón de acción hasta triunfar, perdón de acción hasta triunfar, perdón de acción hasta triunfar. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, perdón de acción hasta triunfar, perdón de acción hasta triunfar.